No puedo matar la araña Mira, mira, mira Pues ni la puedo matar, güey Se murió sola la araña, ¿qué pedo? Lo voy a cerrar en tu casa, man No, güey, adentro está infestado de zombies Ni pa' qué Mira, ¿dónde estás tú, Iván? Dentro por acá, estoy en la casa de Manuel Chinga, yo te miro flotando, güey Te miro flotando a Jeffre ¿Me miras a mí? Chema, estás por los caballitos, ¿no? No Y Shuka está parado enseguida de un zombie Y van tratando de matar al zombie No, no, a ver No, güey, yo ando aquí en la casa de Manuel ¿Qué te estás lleno de flechas, güey? A ver, adentrame ¿Qué me está pegando, güey? ¿Dónde está ese servicio técnico del server de Minecraft, por favor? ¿Dónde está ese servicio técnico del server de Minecraft, por favor? Ah, Chema, no me pegue ¿Qué vas a hacer? Estimados clientes, le informamos que el Zepet Está teniendo unos problemas técnicos Bueno, por mientras voy a echarme una tecada Por mientras voy a... Voy a... Voy a reiniciar ¿What the fuck? ¿Por qué miró al Chema y al Iván corriendo ahí? Rápido, güey Claro, pues ya me salí Aquí estás, no, güey Ya me salí Ya me acabo de salir Me acabo de salir Te vi, güey, estabas corriendo con el Chema No, no, me acabo de salir Ah, ya se quito el lag Lo... ¿Seguro? Sí, man Nada más te fuisteis tú, Iván ¡Loo! ¡Loo! A ver, ¿en dónde estás? Ah, no, si así está de noche ¿Vosotros? Ahora sí puedo matar a los zombies No, lo vas a matar Le pega uno normal A ver, chuca A ver si ya tienes Ok, comprobado No hagan granjas de pollos Yo tengo chingos de pollos en mi cuarto ¿Qué pasa con eso? Es que era lag Maten a todos los pollos Bueno, no Mira, mira ¡Suelten a los pollos! ¡Pollos, invasion! Mira, este... Pero no lo maten ¿Debo que te va a torturar? No Gracias.